Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en RayMessage Amigos, veis justamente por ahí abajo que pone reputación ejemplar ¿Cuántos de vosotros tenéis actualmente esto? No que lo haya tenido, no que una vez... No, 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 ¿cuántos de vosotros actualmente lo tenéis? Muy pocos, ¿verdad? Entonces me gustaría que lo comentaréis en los comentarios porque ya os digo yo que vais a ser muy pocas personas ¿El por qué? Porque literalmente es ultra complicado conseguirlo Y no porque portarse bien sea complicado Porque de hecho debería ser lo normal, ¿no? Debería ser hasta algo sencillo No, es complicado porque han hecho un sistema Y lo siento mucho por esto que voy a decir Pero han hecho un mal sistema, ¿vale? Han hecho un mal sistema de reputación En el cual si haces cualquier cosa que no sea comportarte como un NPC Te va a perjudicar, ¿vale? Y esto está comprobado y está más que demostrado Porque de hecho a muchos de vosotros os habrán bajado la reputación literalmente A lo más bajo posible simplemente por hablar por el chat de voz De hecho no me estoy inventando absolutamente nada de esto Tengo aquí las pruebas ya que esto ha sido, bueno, esto lo comentaron justamente en el día de ayer Y literalmente me daban la razón con respecto a lo que estaba ocurriendo Porque aunque parecía una locura Era real todo lo que estaba pensando Y toda mi lógica de literalmente tienes que comportarte como un NPC Tienes que comportarte como si hubieras un niño totalmente malito Castigado en una pared, mejor dicho en una esquina Sin moverte y sin hacer nada para que el juego entendiera que te portabas bien, ¿vale? Pero antes, mi gente, tenemos en el EVA Como ya sabéis ha salido Dragon Dogma en el día de ayer Ah, no, sale hoy Ah, pues bueno, estaba viendo entonces a gente que lo tenía de otros Que no es el contenido, vayáis sus cositas Tenéis Dragon Dogma 2, que por lo visto es un juegazo Aunque hay cosillas que no son un poco extrañas También tenemos Horizon Forbidden West Que es la segunda parte de... Es que no me acuerdo cómo se llama, la verdad Eh, Horizon Zero Dawn Que la verdad es que está bastante guapo Y también, por cierto, hay juegos por menos de 10 euros Aparte de esto, ya sabéis que aquí siempre hay novedades, hay ofertas Dice, los mejores juegos de marzo Os metéis aquí y tenéis literalmente unos juegazos súper baratos, ¿vale? Piso a todo esto, ya sabéis que en Eneva Perdón, aceptamos las cookies Ustedes sabéis que en Eneva se venden y se compran productos físicos Y en este caso se venden productos digitales, ¿vale? Pues ahora mismo podéis vender vuestros productos Y en caso de que no los queráis y tal, pero bueno Mi gente, lo he dicho, tenéis enlace de Eneva abajo en la descripción Y ahora sí que sí, vamos a seguir con esto Por cierto, ha salido también el... Eh, lo siento, ¿vale? Por tanto, de un lado para otro Ha salido también el cómic de Deimos, ¿vale? Que lo he estado por aquí leyendo justo ahora Está interesante, pero bueno, aporta algo nuevo Ya iré viendo cómo lo puedo manejar para el vídeo en YouTube ¿Vale? Pero bueno Dicen por aquí Una actualización con respecto al sistema de reputación Hemos deshabilitado las penalizaciones por hablar por el chat de voz ¿Por qué? Porque literalmente es totalmente absurdo lo que están haciendo con el chat De voz, ¿vale? Tanto con el chat de voz Con el chat de texto De hecho, me he ido a jugar de nuevo Para que comprobéis literalmente lo que tengo por aquí ¿Vale? Ejemplar Bueno, tenemos esto por aquí Recibido esta temporada ¿Por qué? Lo tenéis justamente aquí No he jugado prácticamente Apenas he jugado dos días en estos... Eh... Diez días que llevamos como tal Tengo justamente por aquí Temporada Esto es lo que tengo por acá Comportamiento inadecuado Esto por... De momento No me parece nada Pero hay que decir Que aunque no me aparezca nada Aunque sea ejemplar Me ha llegado a aparecer ¿Vale? Por cierto ¿Cómo he conseguido ser ejemplar Actualmente en Reimus Siege? Os voy a decir ¿Vale? Y parece una broma Parece una gilipollez Pero gracias a esto que dijeron Justamente en el día de ayer Confirmaron lo que yo ya me intuía ¿Vale? Si tú hablas por el juego Te meten penalización ¿Vale? Y ya no es hablar de decir No es que hombre Si insultas Si dices algo racista Homófobo Algo sexista Algo... Algo feo Entiendo que te... Que te meten una penalización Que entienden que es algo malo Pero es que no Simplemente por hablar por el juego Aunque digas Eh... Gigi O Info En plan que tú digas información Te van a penalizar No Caramelo Eso no funciona así Ah no ¿Y por qué desde que no utilizo el micro Estoy en ejemplar? Digo Más cosas Echa de texto Más de lo mismo Olvidaros de escribir absolutamente nada En este caso para la gente de PC Olvidaros de escribir absolutamente nada por el chat Y con escribir no me refiero a que digáis Estúpido Gilipollas No, no, no Literalmente no escribáis ni Gigi Ni Gigi Well Play Ni Nice Shot En plan Nice Shoot En plan muy disparo Literalmente no digáis absolutamente nada Porque el juego detecta que eres tóxico Y te va a meter penalización ¿Vale? Tal cual No es que se nos funcione así Vale Estoy en ejemplar O sea, os lo digo Y además llevo en ejemplar bastante tiempo Y gracias a que sigo estas pautas ¿Vale? Más cosas Si eres conocido Esto obviamente va a ser para la gente que sea creador de contenido Del cual Si eres conocido y te meten reportes Los reportes se los van a validar como válidos ¿Vale? Se los van a dar como válidos En el momento que te dan un reporte como válido Que en este caso es cualquier reporte que te peguen Te van a meter una sanción ¿Vale? En este caso la sanción te van a meter o Griffin O a saber qué ¿Vale? Porque lo más normal es que directamente te digan Reportado por Griffin ¿Vale? O sea, por haber fastidiado Yo lo que más tengo últimamente es el Griffin Y pese a que no mato a nadie No rompo nada de los aliados No hago absolutamente nada Simplemente a lo mejor por ser conocido Otra cosa por lo que te pueden reportar Si quedas primero y el equipo enemigo Pues no le gusta que vayas primero Porque los estás humillando Les estás matando Les estás quedando mal O haciendo quedar mal Te van a reportar Y si te reportan Estás jodido ¿Vale? Ahora, si eres último Si vas último en la clasificación Tu equipo te va a reportar Te va a reportar por ser malo Por tal Porque vas último Porque no has hecho tal ¿Qué ocurre? Literalmente El juego te premia Mejor dicho No te castiga Si eres un jugador que no habla Es decir No habla ni por el chat de juego Ni por el chat de voz Un jugador que no queda el primero Un jugador que no queda el último Literalmente te va a no perjudicar Si eres un jugador totalmente estándar Totalmente Que está ahí Y ya está ¿Vale? Que no destacan absolutamente nada ¿Vale? Eso del clavo que sobresales Recibe más golpes Literalmente es así ¿Vale? Solo que en este caso Es todo lo contrario No tienes que sobresalir en absoluto Para que el sistema No te dé esto como algo malo ¿Vale? Literalmente que es así ¿Vale? O sea Lo llevo diciendo desde hace Y esto no es nuevo Lo llevo diciendo desde la temporada pasada De hecho En esta temporada anterior Perdón En esta temporada Justamente en el día de ayer Lo que hicieron Es que la gente Que jugó en la temporada anterior En esta temporada 4 En el año 8 Que ya ha pasado tiempo ya Les han dado reconocimiento ¿Vale? ¿Por qué? Porque les están metiendo sanciones Por la carísima ¿Vale? Literalmente Es que es normal O sea Yo te digo Actualmente Muchas veces En los vídeos Que estáis Que estáis viendo Que grabo Y tal de gameplay Lo digo Lo siento mucho Ya es que no hablo ¿Por qué no hablo? Literalmente por eso ¿Vale? Que igualmente Esto no sirve absolutamente de nada Pero Quiero dejarlo ahí Quiero mantenerlo ahí arriba ¿Vale? Y entre que esto lo hacen así De que Ahora de primeras Tú hablas por el chat de voz Y te meten una sanción Y te bajan Y que de vez en cuando Por la cara Bajan a todo el mundo Porque ¿A cuántos de vosotros Estabais por ejemplo En una clasificación De prestigioso Y de repente Te han puesto en problemático Es como ¿Pero por qué me han bajado? Si no está absolutamente nada He hecho algo malo O estabais en respetable Y os bajan a la deshonrosa O directamente Estabais en prestigioso Y os han bajado Supermai Y decís ¿Pero qué es lo que he hecho? ¿Vale? Pues justamente Gracias a Reimus y Sheesh Hemos podido aclarar esto Y sabemos que esto es cierto Y que también tiene que comportarse Como un maldito NPC Alguien que no destaque En absolutamente nada Y funciona, ¿eh? Créeme que funciona O sea He llegado a tener reportes Es que parece una gilipolle Parece que estoy literalmente Puto loco Porque es cierto Es como ¿Cómo no vas a poder hablar Por el juego Aunque digas nada? ¿Cómo no vas a poder escribir Por el juego Hola, ¿qué tal? No, no lo hagas No lo hagas ¿Vale? Se me ha pasado De que me hayan metido reportes Por grifeo Estando 5 jugadores en equipo Es decir Estando yo con suscriptores Y además suscriptores de confianza Para que eran moderadores Son amigos y tal Y acabar la partida O las dos partidas Y de repente ver que Tengo sanciones Pero ¿Por qué me han sancionado? No tiene ningún sentido Literalmente Ayer dijeron Hemos deshabilitado las sanciones Por hablar por el chat de voz Y la gente Wow No sabe lo que hace Ahora la gente va a ser mucho más tóxica No, no Escriptamente Como no saben Cómo lo están haciendo Porque persona Que directamente hable por el chat de voz Te haré considerar Que ha hecho algo malo Aunque es de una info Un juego de dar informaciones Te perjudica si das info Pero bueno Gente Es algo que quería comentar Porque a mucha gente Le ha pasado De que literalmente Le han bajado la reputación Y hay que decir eso ¿Vale? Obviamente estoy hablando De todo lo que he comentado En el día de hoy Estoy hablando de esa gente Que no hace nada Esa gente de que hace algo malo Pues que se joda O sea, no me jodas ¿Haces algo malo y te bajan? Bueno, pues ¿Qué esperas? ¿Sabes? Bueno, pues monta y pedalea ¿Sabes? Que luego ya veo en los comentarios Ay, ahora por eso entiendo Digo, a ver Realmente digo Que se ha hecho algo malo Lo entiendo Pero hay mucha gente Por culpa de estos errores Ha habido mucha gente A la que le están pasando Este tipo de cosas Porque es un mal sistema ¿Vale? ¿Qué recomiendo actualmente Hasta que esto se solucione? Pues lo siento mucho Pero si queréis mantener una reputación alta No habléis por el chat de texto No habléis por el chat de voz Intentad, obviamente Seguid siempre todas las reglas ¿Vale? Nada de disparar a aliados Aunque sea sin querer Y aunque luego Que sea otra Si tú disparas a un aliado Lo matas Y el aliado ve que ha sido sin querer Y te quita esa sanción Por fuego aliado Porque él sabe que ha sido sin querer Igualmente la sanción Te la va a meter el juego ¿Vale? Aunque el jugador Al que le has matado sin querer Sepa que ha sido sin querer Y te quite la penalización El juego te la va a dar igualmente ¿Vale? Es un sistema bastante Precario Vamos a decir así Por ser buenos con Ubisoft La verdad Porque hay que decir que bueno Esta temporada está siendo Bastante buena Con respecto a muchas cosas Pero cuando las cosas Se hacen mal Pues hay que decirlo ¿Vale? El sistema de reputación De momento es Bastante precario Vamos a decir así ¿Vale? Bastante mejorable Pero bueno Mi gente Sin más Espero que os haya gustado Este vídeo informativo De aquí El panita Tengo que decir Que no tengo últimamente Mucho tiempo para jugar Porque estaréis viendo Muchísimas guías en el canal ¿Vale? Sobre todo de mejores accesorios Voy a empezar ahora A meter guías De cómo defender Cómo atacar Cómo hacer spawn Kiel en cada mapa Intimamente voy a hacer de todo ¿Vale? Vamos a ver últimamente Es algo que por un lado No me gusta tanto Pero el protagón Es como algo necesario ¿Vale? No vais a ver tanto gameplay Aunque me imagino Que habrá Como siempre También tengo Pero bueno Vais a ver más guías Que otra cosa ¿Vale? Porque al final Han hecho un año De literalmente Jugadores nuevos ¿Vale? Han hecho un año De va a medir Mucha gente nueva Y no va a haber Demasiado contenido Para los que ya estamos Por aquí Entonces hay que cambiar Un poco el contenido Pero bueno Igualmente sigue habiendo Gameplays Por esto también Digo que no estoy haciendo Directos Porque estoy enfocado En vídeos 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 Eso de haber hecho En literalmente Cinco días Unos No sé cuántos 50 vídeos Se nota ¿Vale? De mejores accesorios Porque si Son vídeos cortitos De un minuto Tal no sé qué O sea Haber tenido Y lo siento mucho Por todo eso Pero el haber tenido Que estar comprobando Uno a uno Que configuración es mejor Para absolutamente Todos los personajes Tanto en ataque Como en defensa De haber tenido que hacer La edición de esos vídeos Que sí Que el vídeo duraba Minuto y medio Ya Pero es que después de eso Viene la edición Viene la miniatura Viene la preparación Viene la programación Viene absolutamente todo Que claro Yo lo que menos tardaba era En grabarlo Que tardaba lentamente Minuto y medio Dos minutos Pero también estaba El preproceso como tal Por cierto Vaya cagada que hice Cuando puse esto a todos Al igual que el maldito amuleto La madre que me parió En fin Ya lo arreglaré Mi gente Sin más Suelo decir Y dar las gracias A todos vosotros Porque últimamente El canal está bastante guay Está creciendo A nivel de números y tal Y eso se debe obviamente Al mejor apoyo que hay O al creciente apoyo que hay ¿Vale? De hecho están creciendo Todos los canales De Remus y Sitch Y es más que normal ¿Vale? Porque al final Cuando hace una temporada buena Es lo que ocurre Mi gente Sin más Un beso en el siguiente vídeo Con más y mejor Por supuesto Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo